Especialista en Big Data. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Y las profesiones del futuro. Ay, 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 cómo cambia todo y a qué ritmo, ¿no? Muy rápido, ¿no? Como que no nos podemos acomodar algo y se viene algo nuevo. Es así. ¿Vos de profesión sos ingeniero de sistemas? Soy ingeniero de sistemas de información, sí. Sí, cuando la carrera, de hecho, creaba cosas que hoy ya no se usan más, ¿no? Es como una constante en esto. En la tecnología es como que todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Y digo, debe ser complicado para la enseñanza, para los planes de estudio, porque todo el tiempo está cambiando. Sí, es muy complicado. Y de hecho, yo creo que cada seis meses se deberían revisar, cosa que es casi impracticable. Imposible, claro. Que es impracticable. Entonces, por eso, en tecnología siempre se dijo como que, bueno, hay que estar siempre aprendiendo cosas nuevas, haciendo cursos. Es una de las industrias que más genera ese tipo de cursos cortos, ¿no? Como que engancha mucho con lo que hacemos y con lo que pasa. Pero hay carreras que están como apareciendo, hay maestrías y diplomaturas y cosas que complementan la formación tradicional, digamos. Porque es lógico, no hay una carrera todavía que represente esto del Big Data. Yo te hago una pregunta, porque vos trabajas con Big Data, pero hay muchos términos que se están usando en relación a tecnología, como Data Science, Inteligencia Antificial, Machine Learning. ¿Cuál es la diferencia? Porque quizás alguien que no sabe lo engloba como si fuese todo lo mismo. Está bueno charlarlo porque parecerían, claro, casi todo lo mismo. Están muy relacionados. Lo primero es decir que el Big Data es como la madre de todas esas tendencias. Porque desde que hace no mucho más de 10 años, Google, Facebook, todas esas empresas salieron hace no tanto tiempo. Empezaron a generar muchísima información. Todo lo que hacemos se registra de alguna manera. Lo que usamos en las redes, las búsquedas que hacemos. Las empresas generan información en tiempo real. O sea, hay toda una maquinaria de infraestructura tecnológica que genera datos. Y eso le podemos decir Big Data. O sea, grandes, enormes volúmenes de datos que se transmiten rápido, con diferentes tipos. Porque tenés videos, textos, que antes no se analizaban. Cuando vos en tu teléfono lo desbloqueás con la cara, estás generando análisis de video. Y eso provoca que existan nuevas maneras de tratar esa data. Ese concepto principal es Big Data. Es un concepto netamente técnico, digamos. Ahora, la data está ahí, pero si vos no haces nada con esa data, es como que no tiene sentido. Ahí es donde aparecen técnicas nuevas. El análisis avanzado de datos. Por ejemplo, el Machine Learning es una técnica que se llama aprendizaje automático, aprendizaje de máquina. Que lo que hace es ver la historia de cosas que pasaron y predice el futuro. Suena muy loco, pero es eso lo que hace cuando vos entrás a una plataforma y te recomienda una película. Y te dice, en este porcentaje es una película que te va a gustar. Está entendiendo todo tu comportamiento en esa plataforma. Qué películas te gustan, qué actores te gustan. Y te hace una recomendación muy precisa. Imagínate que eso pudiéramos hacerlo, no sé, con chicos en colegios. Podemos predecir quién tiene más probabilidad de dejar una carrera o las clases. Esas predicciones a futuro en base a la historia se llaman Machine Learning. Y sobre eso mismo hay algo bastante parecido que es la Inteligencia Artificial. Que en realidad está más conectada con esto que decíamos de la robótica. De esta cuestión de las máquinas haciendo cosas solos. La Inteligencia Artificial tiene como mucho ciencia ficción. También hay mucha gente preocupada por Skynet y todo eso. Por ahora no, estamos muy lejos de eso, por suerte. Pero sí la Inteligencia Artificial sirve para automatizar procesos, por ejemplo. Los chatbots, hacer recomendaciones súper precisas, analizar video en tiempo real. Por ejemplo, imagínate que tuvieras un perímetro de seguridad y digas, bueno, esa persona tiene puesto un casco o no y se genera una alerta en forma automática. Eso la Inteligencia Artificial puede aprender y predecir sin que vos la enseñes a aprender cosas solos. Esos son como los tres conceptos más importantes. Y ahora, ¿quién es? Porque quien configura eso es una persona. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de habilidades? Por ejemplo, ustedes dentro del equipo tenés un administrador de empresas, ingenieros. ¿Necesitas todas personas con ciencias duras o necesitas también alguien que pueda leer cualitativamente esos datos para...? Totalmente. Totalmente. Y la verdad es que se está aprendiendo cómo hacerlo y qué está bien y qué funciona y qué no funciona. Hay empresas que lo hacen con equipos más técnicos, 100% técnicos, dos ingenieros, ponele. En este caso, nosotros buscamos habilidades distintas a las tradicionales. Tenemos gente, como decías, administración de empresas, comercialización. Ahora entró una persona que estudia filosofía, por ejemplo. Y toda esa diversidad de pensamiento te hace generar proyectos con una mirada distinta. Porque, de última, estamos hablando de comportamiento de personas o cuando hablamos de negocios y cómo hacemos con la tecnología para potenciar organizaciones, empresas, organizaciones sociales, lo que sea. La mirada técnica no es suficiente. También hay que tener una mirada de cómo resolver problemas complejos, cómo conectarlo con un problema real y solucionar eso. No solucionar cualquier cosa con la tecnología, sino algo bien concreto. Entonces, digamos, la empatía es una cosa que cada vez se necesita más. El trabajo en equipo. Digamos, poder priorizar tareas. Poder decir, voy por este camino, voy por este otro. Son todas cuestiones que son difíciles de aprender en la facultad, no te las enseñan en general. Y que nosotros buscamos y tratamos de empujar el equipo para que las desarrollen. Y esto, ¿qué rubro es el que lo pide más? Porque, en realidad, los datos le sirven, son transversales a cualquier industria. ¿En dónde es que se requiere más el servicio, por ejemplo? Sí, son transversales. Es como, en algún momento se lo comparó con la electricidad, la ciencia de datos, por esta cuestión de que, cuando la electricidad empieza a surgir, mucha gente decía, ¿a dónde influenciará más? En la educación, donde la gente va a poder estudiar hasta cualquier hora. En las fábricas, donde se va a poder trabajar mucho más o distinto. Y después nos dimos cuenta que influenció en todas las industrias, ¿no? Esto pasa a lo mismo. Hay algunas áreas como la banca o las telecomunicaciones, que fueron como pioneras en esto. O el supermercadismo en los 80. Esta cuestión de mirar los tickets de compra y decir, bueno, los que compraron empanadas o cervezas, también pueden querer papas fritas. O sea, empezar a encontrar correlaciones, eso se hace desde los 80. Ahora, con otros volúmenes de datos y con otras tecnologías, cambia mucho. Diría que esas son las pioneras. Después, las empresas digitales, las que venden online, por ejemplo, son superpoderosas en eso. Porque tienen datos digitales desde que nacen. Y también entienden el valor de eso, ¿no? Es, hoy mucha gente está interesada, pero pocas empresas por ahí se la juegan a innovar, ¿no? Son algunas. Que dicen, bueno, a ver, vamos a probar esto. Vamos a ver de qué manera en un corto plazo, en un proyecto de 3 o 4 meses, me puede dar un resultado que me cambie el juego, ¿no? Es pasar de tomar decisiones con intuición y con el estómago, empezar a tomarlas con datos, ¿no? Mirando resultados de cosas. Ir probando. Esto incluye métodos de metodologías ágiles, por ejemplo, que es ir probando cosas, ir iterando, ir aprendiendo sobre eso. ¿Y cómo es el salario, digamos? ¿Las empresas pagan más por este tipo de servicios? Sí, yo pienso que también pasa porque hay escasez, ¿no? O sea... Como es algo muy nuevo. Es algo muy nuevo. Hay, en el mundo, son las profesiones con pleno empleo, digamos. Entonces, eso lo vuelve muy interesante también para un primer trabajo. Cuando los chicos, cuando empezás a buscar trabajo, los primeros años es difícil. Y si no tenés por ahí alguna conexión en una empresa, te cuesta un montón. Estas herramientas de tecnología están tan buscadas que las empresas dicen, bueno, esta persona está arrancando el primer año de la facultad o está buscando trabajo y hizo un curso de 6 meses, ponele, y ya podemos probarlo para ver cómo puede rendirse y puede aprender eso. Entonces, sí, los salarios creo que están bastante relacionados a la escasez. Con el tiempo va a haber cada vez más gente estudiando, porque de hecho hay cursos y hay carreras que están apareciendo, pero también hay más demanda, porque las empresas están dándose cuenta de cuánto les sirve. Pero no se pueden quedar atrás. Esto va a seguir pasando en los próximos 5 o 10 años, va a seguir siendo una de las profesiones más buscadas. O sea, que si alguien sale del colegio, no tiene formación universitaria, puede directamente meterse en algún curso de alguno de estos rubros para empezar a trabajar. No hace falta una formación. ¿Y cómo buscamos? ¿Cuáles serían los consejos? ¿Dónde tomo un curso? Porque, digamos, también la oferta es tan variada que uno al no conocer, al no saber, no sabés dónde meterte. Totalmente. Vos, no sé, antes querías estudiar mecanografía y ya había varias empresas, varios lugares. Había posicionadas. Posicionadas, claro. Acá todavía no está tan así. Hay carreras que como que te generan un poco más ese pensamiento, digamos, analítico de saber leer datos, porque básicamente se trata de eso, ¿no? Cuando hablamos de saber usar datos, hablamos de data literacy o alfabetización en datos. Eso es poder tomar datos, poder encontrar cosas interesantes y mostrarlas. Ese conocimiento, esa habilidad, va a ser como saber buscar en internet en el 2000. O sea, en los próximos años va a ser igual de importante. Y las universidades, las carreras que un poco te focalizan en eso, quizás son más la administración, la sociología con la estadística que tiene ahí adentro fuerte, la comercialización, la administración de empresas, marketing, es como que miran datos. Y la gente que estudia esa carrera es como que naturalmente tiene una formación un poco más afín. Hay cursos, hay cursos de 3, 4 meses, hay cursos más cortos, hay diplomaturas que duran un año, hay maestrías que duran dos años, más jugado. Yo lo que conseguiría es que cuando no estás muy seguro de hacer algo corto, que te sirva como para decir, ah, esto es de lo que se trataba, ¿no? Porque acá hay que meter conceptos, hay cosas de estadística, hay cosas de matemática. Claro. Digamos, te puede gustar o no te puede gustar. No es que todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede hacerlo, pero podés decidir no hacerlo. Claro. Entonces, a mí, de hecho, por ejemplo, la matemática siempre me costó. Y sin embargo, en este tipo de profesiones siempre hay una mirada que está por fuera de lo técnico, que agrega mucho valor, que es lo que decíamos recién. Estaba pensando, no digo, en los colegios secundarios hay informática. Sí. Hay computación. Sí. Pero no sé cuán adaptados están estos tiempos, porque cambia tanto y tan rápido. Y yo diría que no están adaptados. O sea, son cosas básicas. Sí. Demasiado. Sí. Y lleva muchos años, de hecho, antes las discusiones con la programación, ¿no? Con la programación. ¿Deberíamos incorporar programación en las planes? Sí, sin duda. Robótica también es otra forma. Lo que tiene la robótica interesante es que es físico. Entonces, los chicos lo ven y como que dicen, che, acabo de programar esto en 10 minutos si veo que hace algo distinto el robot. Entonces, es atractivo para los chicos. Claro. Y esto está también en una capa, casi en el mismo nivel de la programación, porque además de construir cosas que solucionen problemas, te enseña a pensar de forma analítica, ¿no? Entonces, tiene ese valor agregado. La programación, cuando la recomiendan para estudiar, no solamente es porque quieren que todo el mundo sea programadores. No se busca eso. Con esto es lo mismo. No se busca que todo el mundo sea científico de datos. Lo que se busca es, y yo haría, digamos, como un plan para que todo el mundo pueda acceder, es que la gente pueda incorporar buenas prácticas de pensamiento para resolver problemas complejos. De fondo es un poco eso. Pero sí, creo que hay mucho camino para hacer. Y si tuvieras que mencionar un caso de éxito del uso del Big Data, por ejemplo, sabemos que Obama en la campaña de 2008, si no me equivoco, fue un ejemplo de cómo utilizó los datos para después dirigir anuncios a sus posibles votantes. ¿Tenés alguna empresa o algún gobierno que te sirva de ejemplo como para mostrar el buen uso y para qué te sirve? Sí, hay de todo, claro. Hay como un uso pensado en gobiernos, que es un poco esto. En general se conecta este término con la cuestión de convencer a alguien de algo, ¿no? Alguien que te compre un producto o alguien que cambie el voto, ¿no? En otros casos es entender mucho el comportamiento de las personas. El análisis de datos en general es para eso, ¿no? Entender el comportamiento. Y después hacer sugerencias relacionadas al comportamiento que se encontró. Pero hay otras funciones. Hay, de hecho, por ejemplo, una técnica que se llama Data for Good o Data Science for Good, que es como usar la tecnología con un impacto social. De hecho, la ONU tiene unos planes que creó hace más de 10 años, que dijo, bueno, tengo la tecnología del MIT y tengo los grandes problemas de la humanidad en la ONU identificados. ¿Cómo hacemos para cruzar eso, no? Nosotros en Argentina, por ejemplo, hicimos un caso, hicimos dos, en un caso el año pasado con una ONG que se llama Patapila, que lo que hicimos fue ayudarlos a identificar cómo potenciar las campañas de fundraising, o sea, de juntar dinero, ¿no? Entonces, lo que hicimos básicamente fue entender el comportamiento de la gente que donaba, por qué donaba, si podía donar un poquito más, qué los motivaba para poder ayudarlos a que ellos hicieran mejor su trabajo y se dedicaran, en vez de poner la cabeza pensando en cómo mejorar eso, se dedicaban a hacer el impacto que ellos pueden producir, que en este caso es ayudar a comunidades en Salta para temas de destrucción infantil. Entonces, ese es un caso muy chiquitito, pero por suerte hay un montón de casos de lo que se llama Tech for Good, que es tecnología para el impacto. Impresionante. Evidentemente, mucho camino para recorrer con todo esto que realmente se está abriendo y también estas profesiones del futuro. Están buenísimas. Están buenísimas. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Gracias, Fer. Seguramente nos veremos un ratito. Y quien tiene Big Data parece que es Willy Quirós. ¿Será? ¿Vos qué decís, Freddy? Vale.